hola y buenos días a todos bienvenidos a escuela de trompa el podcast un espacio en el que hablaremos de todo aquello que rodea a la enseñanza e interpretación de la trompa así como cualquier otro tema relevante relacionado con la práctica y el estudio musical mi nombre es saúl tebar profesor de la cátedra de trompa en el conservatorio superior de música de castilla la mancha y te vuelvo a dar una muy calurosa bienvenida empezamos antiguamente cuando un alumno cogía por primera vez una boquilla y se la llevaba sobre sus labios para tocar el lugar en el que ésta se apoyaba en este primer contacto con la boca del ejecutante era considerado como el lugar natural a partir del cual se comenzaría a trabajar la embocadura con esta manera de proceder aquellos alumnos que por suerte encontraban de manera más rápida y fácil este lugar natural tenían más posibilidades de éxito y de avanzar más rápidamente que aquellos otros que encontraban más problemas en este sentido hoy en día la posición de la boquilla sí que sigue unos estándares más o menos fijados por la comunidad trompística buscando en todo momento que el músico pueda tocar realizando el mínimo número de cambios de embocadura durante todo el registro del instrumento según estos cánones el borde exterior de la parte inferior de la boquilla debe ser situado justo encima de la línea roja que separa el labio inferior de la piel de la cara que es la línea del músculo lo que posibilita que la boquilla no se baje más y aparte permite un muy buen apoyo para ésta así podemos afirmar que la boquilla se debe colocar dentro del labio inferior pero lo más abajo posible en cuanto al labio superior la boquilla debe caer de manera relajada y totalmente natural en cuanto al proceso de colocación de la boquilla a seguir con un alumno nuevo sería el siguiente en primer lugar deberíamos colocar al alumno sin hacer gestos raros con la cara y la boca de una manera totalmente natural como si estuviera viendo la televisión o leyendo en segundo lugar apoyaríamos la boquilla justo en el borde del labio inferior y una vez ésta esté apoyada en este punto comenzaríamos a inclinarla en dirección al labio superior para hacerla descansar sobre éste teniendo especial cuidado en que el alumno no mueva los labios ya que de manera instintiva muchos de ellos cuando sienten la boquilla aproximándose al labio superior realizan un pequeño acomodo de éste intentando sacarlo de ella si el diámetro de la boquilla es lo suficientemente grande y resulta apropiado hará que parte de la piel que queda justo encima del labio superior quede también dentro de la boquilla es importante prestar atención a que ninguno de los labios desaparezca dentro del diámetro interior de la boquilla o que por el contrario se salga necesitamos que la boquilla coja piel de la cara encima del labio superior dotando así al músico de una mayor resistencia a la hora de tocar a la vez que dejará libre el músculo del labio para que vibre de manera libre en cuanto a la mandíbula debemos señalar que no podemos tenerla relajada a la hora de tocar ya que su tensión y buena colocación otorgará a los músculos laterales inferiores de la boca la fuerza y la posición adecuada para tocar entre los alumnos de viento metal es frecuente encontrarnos con algunos que por diferentes motivos deben comenzar a trabajar un cambio de embocadura no podemos mentir si decimos que este es un proceso fácil más bien al contrario resultando largo y duro puede ser muy frustrante para un alumno ver cómo al principio con estos cambios que intenta realizar en su embocadura es incluso incapaz de tocar como antes hacía por eso es muy importante que el profesor sepa comunicar y apoyar al alumno en todo este proceso transmitiéndole seguridad y calma y haciéndole ver los beneficios que a la larga tendrá este cambio en aspectos tan variados como afinación calidad sonora registro o resistencia además es muy importante que durante este proceso se adapte todo aquello que el alumno debe tocar adecuándolo a las circunstancias actuales siendo totalmente contraproducente el intentar hacerle tocar cosas que se alejan de sus posibilidades reales aunque sin centrarnos únicamente en el estudio técnico del instrumento ya que resultaría muy aburrido por eso debemos hacer que siga haciendo música no sólo técnica tocando estudios u obras adaptadas a la situación que hagan su estudio más ameno de lo que sería solamente con la mera práctica de la técnica y que le mantenga motivado durante el día a día esto es todo por hoy espero que este programa os haya gustado y aprovecho para recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi página web saultebar.com y del correo electrónico info arroba saultebar.com del mismo modo también podéis contactar conmigo a través de las redes sociales facebook instagram y twitter por último animaros a que os suscribáis a este podcast a través de vuestras plataformas favoritas muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestro apoyo nos escuchamos en el siguiente episodio chao